El equipo de APEC con su representante Enriquillo, el único indígena que aún no se ha sublevado. Otonque, ¿cómo se llama? Torque. El equipo Torque. Aquí vemos el equipo Vainito, Cooperación Rusia y República Dominicana Unidos. Juntos son Vainito. Y tenemos el Discovery Team, que viene a representación de Discovery Kids. ¿Qué dice el equipo Discovery? ¿Cuáles son las expectativas que tienen para este evento? Bueno, estamos muy emocionados aquí en esta competencia. Esperemos dar lo mejor de cada uno de nosotros y vamos a ver cómo será el resultado. ¿Cuál reto escogieron? Nosotros cogimos el reto de... ¿De qué trata el proyecto? Bueno, trata de hacer una web donde diferentes públicos, tanto como científicos, educadores y estudiantes puedan acelerar los datos de la NASA. Muy bien. ¿Y cuál tecnología están utilizando para hacer el proyecto suyo? Bueno, estamos empezando a usar... ¿Qué vamos a usar? Bueno, la interfaz y todo va a estar en HPML5, no es SS3, pero ya después de la programación vamos a usar HPML5. Este es de pollo, plátano maduro, brinquís, puérrez, el cacareo. Tenemos el zumo que tiene pollo, bacon, que es muy parecido a los cacareos. Y el taquillado que tiene plátano maduro, aguacate... Ok. Son morengas. Estamos aquí con el equipo de los taínos, quienes nos van a estar explicando qué están haciendo en el Space Apps Challenge Santo Domingo. Nosotros estamos haciendo una aplicación que básicamente lo que hace es que compara a través de la ubicación geográfica al que se encuentra el usuario. Tiene los datos del clima, del suelo, y le recomienda qué tipo de cultivo cultivar en esa zona geográfica, además de qué le dice el precio en el mercado local. Perfecto. ¿Cuáles son sus expectativas para esta competencia? No, estamos haciendo lo mejor posible. Agregando algo que el productor o la persona puede también publicar su precio si ya comenzó a cultivar. Santo Domingo. Estamos realizando un API para el acceso a la base de datos de exoplanetas. ExoAPI. Ok. ¿Y qué van a poder usar los usuarios? ¿Qué van a poder hacer con esta aplicación? De buscar planetas por ciertos parámetros, introducir datos nuevos. Básicamente con conseguir información de los planetas que cumplan ciertos requisitos entre sí, por ejemplo, la misma gravedad, la misma masa, ese tipo de cosas así. También podrán buscarse los mismos planetas por la estrella, por su estrella o por su... Bueno, por diferentes parámetros. ¿Y qué tecnologías están utilizando para este proyecto? PostgreSQL, jQuery, php... PostgreSQL, jQuery, php... ¿Y qué tecnologías están utilizando para este proyecto? Pues, claro, no, 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 no.